Música Hermanos y hermanas, pasen bien. Bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado, 18 de marzo, estamos celebrando la solemnidad de San José, el castísimo esposo de María Santísima. Sabemos que es el 19, pero mañana es domingo, y para no interrumpir la secuencia de los domingos de cuaresma, pues celebramos hoy, la iglesia celebra hoy, sábado, la solemnidad de San José, el esposo de María Santísima, la descripción que nos da de él, de Mateo, un hombre justo, un hombre justo y obediente a la palabra del Señor. Y aquí, hermanos y hermanas, destacar que la justicia, sobre todo en Mateo, es la santidad. La justicia es la santidad. Y conseguimos la santidad, hermanos y hermanas, obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. José es un instrumento doce. El Señor le habla normalmente en sueños. Y José obedece a Dios. Él había decidido dejar a su prometida. Hay un embarazo. Él sabe que no ha tenido parte. Y decide abandonar en secreto a su prometida. El Señor le revela la verdad a ese embarazo. Y José obedece. José obedece. Le cree a Dios. Si aprendamos de José, hermanos y hermanas, la obediencia para conseguir la santidad. Aprendamos de José, hermanos y hermanas, todos y todas, todos los católicos, tenemos un cariño, un amor muy especial a este santo varón. Se le menciona, está incluido en la plegaria eucarística. Después de María, se menciona a San José, su castísimo esposo. En la segunda plegaria eucarística se incluyen los apóstoles. Hoy que celebramos su fiesta, hermanos, su solemnidad, una fiesta solemne por la grandeza de este hombre, aprendamos de él la obediencia a Dios para alcanzar la santidad. Aprendamos de San José, la obediencia a Dios para alcanzar la santidad. Y la obediencia al Padre, hermanos y hermanas, se realiza, se materializa en la escucha a su Hijo. Recordemos la palabra del Padre en la escena de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero es una escucha obediencial. ¿Qué es escuchar a Jesús? Perdonar 70 veces 7. ¿Qué es escuchar a Jesús? Mirar siempre a una mujer y a un hombre con ojos puros. ¿Qué es escuchar a Jesús? Ser hombres y mujeres de oración. ¿Qué es escuchar a Jesús? Destejeral del corazón la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la jactancia. ¿Qué es escuchar a Jesús? Aprender de él, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué es escuchar a Jesús? Destejeral del corazón la violencia. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Eso es escuchar a Jesús. ¿Qué es escuchar a Jesús? Confiar en el Padre. No se preocupen. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? El Padre sabe que tiene necesidad de eso. Busquen su reino y su justicia. Y eso vendrá por añadidura. Entonces, hermanos y hermanas, esto es lo que debemos, la consigna, lo fundamental que debemos aprender de este hombre. Obedezcamos a Jesús para conseguir la justicia y la justicia y la santidad. Obedezcamos a Dios para conseguir la justicia, la justicia y la santidad. Obedezcamos a la iglesia, aunque nos duela para conseguir la justicia, la santidad, la obediencia a la iglesia, hermanos y hermanas. Siempre digo, hermanos y hermanas, y ahora me repito, que los santos no son una reliquia del pasado. Los santos son una interpelación permanente a nosotros para que vivamos en el hoy lo que ellos vivieron en el ayer. Por ejemplo, que no es amar a los santos, pero sobre todo, amarlo tratando de imitarlo. He dicho, hermanos y hermanas, obediencia a la iglesia. ¿Quién no ama? ¿Quién no ama a San Piedre de Petrencina? El santo estigmatizado, como San Francisco y Asís. El santo que sigue haciendo milagros en la humanidad. Para San Piedre de Petrencina, hermanos y hermanas, literalmente hablando, fue un mártir de la iglesia católica. Los pastores, muchos obispos, sacerdotes, co-hermanos, religiosos, co-hermanos de San Piedre de Petrencina, capuchinos, hicieron llorar lágrimas de sangre a este hombre. Y yo conocí, hermanos y hermanas, quien llevó la causa de su canonización, un capuchino español, Francisco Iglesias. Yo lo conocí. Y él nos dijo a nosotros que en el proceso de canonización, en las investigaciones, un obispo pidió perdón públicamente por el sufrimiento que le infligió a ese hombre de Dios. Un obispo. Entonces, hermanos y hermanas, la iglesia suele perseguir a sus profetas, perseguir a sus hijos. Y hay una cita que siempre cito de un gran teólogo perseguido por la iglesia, Henry de Lubac, que escribió un hermosísimo libro llamado El misterio de la iglesia. Y allí dijo él, la iglesia católica nunca es tan madre como cuando persigue a sus hijos porque es cuando más los une a la pasión de Cristo. Es cuando nos persigue el pastor que puede ser el obispo. Cuando nos persigue el pastor que puede ser el sacerdote. Cuando nos persigue el pastor que puede ser el mismo papa. No hay que escandalizarse. No hay que hablar mal de ellos. No. San Pedro de Pertetina fue un mártir de la iglesia católica. Perseguido. Condenado al silencio. Calumniado por su co-hermanos. Y no hay una palabra en contra de la Santa María Iglesia católica. Pues hay que obedecer a los pastores. No podemos hablar mal de ellos. Hay que amarlos. Hay que amar a los pastores. Aunque no golpeen la mejilla. Entonces aprendamos. Entonces la obediencia. La obediencia. Aquí hay Miguelina. Se está riendo también. Aquí hay Miguelina. Así Miguelina, ¿verdad? Lo persigue. Entonces la obediencia, hermanos y hermanas. Pasa por la obediencia a la Santa Madre Iglesia católica. Y aprendamos de los católicos. Esta frase, hermanos y hermanas, de un gran teólogo, perseguido por la iglesia, condenado por la iglesia, de este grado a tierra santa, escribió este libro. El misterio de la iglesia. Una belleza. Eclesiológica. Y allí él dijo, la iglesia católica nunca es tan mamá como cuando persigue a sus hijos porque es cuando más los une a la pasión de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces aquí tenemos un hombre que obedecido a Dios y su obediencia a Dios lo hizo un gran santo, San José. Imitemos su ejemplo, hermanos y hermanas. Y todo esto luego lo hace un hombre humilde, un hombre puro, un hombre casto. Me llama poderosamente la atención, hermanos y hermanas, la castidad de San José. Qué hombre tan casto. Porque él tuvo la dicha, hermanos y hermanas, de vivir bajo el mismo techo con la mujer más hermosa que ha tenido la faz de la tierra. Una doncella. 18, 19 años. Y San José nunca miró a esa doncella con deseos sexuales de acostarse con ella, de poseerla. siempre la miró como miraba Adán a Eva antes del pecado. Con pureza total de espíritu. Y dámosle a San José, hermanos y hermanas, en este mundo, en esta sociedad donde se le da tanto culto al sexo, donde el desenfreno sexual perturba tanto la vida de los seres humanos, lleva tanto luto a los hogares que nos concede el don de la pureza, el don de la castidad, el don de vivir una sexualidad en orden divina. Ayúdanos, San José, a ser humilde, ayúdanos a ser casto, ayúdanos a trabajar decorosamente, con honestidad, y ayúdanos a ser siempre para Jesús y para María, como tú siempre lo fuiste. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, silencio, intimidad, presencia, adoración. Adoremos hoy a Jesús con el corazón de San José y el corazón de María Santísima. Amén. 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 Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, que en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Jesús. Jesús, Amén. 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 Amén.